2012 Para algunos es el fin del mundo Para otros un gran cambio Para algunos los tiempos terminan Para nosotros apenas comienzan 2012 El año de los lanzamientos Abril Innovamos para trascender en el tiempo Cardio Lanza AproVASC Control y protección para el tratamiento de la hipertensión México será el primer país en lanzar el producto Con ventas esperadas de 27 millones de pesos Apoyado por más de 145 representantes En nuestro país se estiman 27 millones de hipertensos Lo que significa una gran oportunidad de mercado AproVASC Por lo que más le importa a su paciente Mayo Revolucionaremos el mercado Pharma Lanza Orelox Presentación para adulto Eficaz en infecciones en vías respiratorias Por su mínima resistencia bacteriana Es primera opción E ideal para devolver al paciente Su estilo de vida Para que regrese a sus actividades diarias Diarias Sin recaída Con Orelox desde el inicio del tratamiento Seguro continúas haciendo lo que necesitas Sus ventas esperadas Se estiman en 13 millones de pesos Y en un universo lleno de posibilidades CHC Latina X-Zone Talco desodorante para calzado y pies de uso diario La marca experta en pies Ofrece una fórmula efectiva para combatir el mal olor Y la sudoración de los pies La primera marca de la categoría en ofrecer Tres innovadoras fragancias Energy Adventure Y Power Rush Team X-Zone Dirigido a un target más joven Busca ser la puerta de entrada a la categoría Prometiendo ventas por 12.6 millones de pesos Este 2012 Team X-Zone Confianza extrema todos los días Junio El Génesis Mes del nacimiento de la línea de nutrición avanzada de Sanofi Su nombre Trivance Su desafío Brindar productos que nutran al cuerpo Y le permitan lograr el mejor desempeño en sus funciones Esa es la esencia de nutrir Trivance Lanza el primer producto de su categoría Gélica Coadyuvante en el manejo integral de la osteoartritis Gélica Actúa en el 90% del cartílago articular Contiene péptidos de colágeno biactivos Además ayuda a mejorar la movilidad y a reducir el dolor Sus ventas esperadas en el primer año serán de 18 millones de pesos Septiembre Con una visión más profunda Oncología Lanza Cabas y Taxel El primer antineoplástico en prolongar significativamente la sobrevida global en pacientes con cáncer de próstata Previamente tratados con 12 Taxel Sus ventas esperadas serán de 5.5 millones de pesos Octubre Sabemos que la evolución perfecciona las estructuras Woman Healthcare Lanza Lactacid Fresh Una nueva sensación de frescura Especialmente formulada para la higiene íntima diaria de la mujer Sus ventas esperadas se estiman en 8.7 millones de pesos Con este lanzamiento Lactacid logrará un gran crecimiento en la categoría Y consolidará su liderazgo en el mercado Con Lactacid Fresh Higiene y protección íntima a cada día En 2012 Evolucionamos hacia el primer año de Medley La primera línea de medicamentos accesibles que cubre nueve áreas terapéuticas De los padecimientos que llegan con mayor frecuencia al consultorio médico Medley ofrece eficacia y seguridad a través de un amplio portafolio con precios accesibles Y un grupo de apoyo que incrementarán el apego al tratamiento de los pacientes Mejorando su calidad de vida Sus ventas esperadas son de 1.190 millones de pesos Únete a esta gran profecía Los lanzamientos 2012 Aquí en Sanofi Esto no es el final Es solo el principio ¡No! 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 Gracias por ver el video.